Bueno, estamos con Luis y Eber, organizadores del Campus Party en Argentina y bueno, esperamos que nos cuenten un poco, vamos a empezar por Luis, ¿con qué expectativas arrancando esta edición del Campus Party? Bueno, la verdad que muy motivados, súper contentos. Este es el primer Campus Weekend que hacemos en la Argentina. Tuvimos una edición en mayo en Buenos Aires con un formato que se llama Campus Party y teníamos el desafío de, bueno, de recorrer el país y llevar este formato de este fin de semana que se llama Campus Weekend, por lo cual estamos súper contentos. Fueron seis meses, siete meses de trabajo muy duros, conectando con el ecosistema, entrando en contacto con los emprendedores, con los chicos, con los inventores, para invitarlos a participar de esta fiesta de la tecnología que lo que busca es poner en común, poner en contacto, integrar todo lo que es talento y dinamizar, acelerar todos los procesos educativos. Nos hemos llevado una sorpresa súper positiva en cuanto a todo lo que está sucediendo, en cuanto a innovación, con la escuela de rebótica que la tenemos acá, que después la van a ver, con el perfil de emprendedores y las iniciativas que se están realizando en misiones, por lo cual es un lugar idóneo para conectarnos en campus y tener dos días de experimentación a lo que son las carreras del futuro, las nuevas tecnologías y pasarla bien también, un poco de ocio. Están viviendo chicos de toda la provincia, de otras provincias también y de otros países, están llegando ahora a pesar de la lluvia y tienen todo un área de camping, que instalamos todas unas carpas para que puedan vivir la experiencia 24 horas, por lo cual esta noche duermen acá muchos de ellos y bueno, es una experiencia memorable para la mayoría de ellos y para nosotros también. Eber, te consulto, es la primera vez que se hace un campus party, o sea, en una ciudad del interior de Argentina, y por qué esto es particularmente importante? Bueno, mirá, varias razones hay. Nosotros, como decía Luis, estamos muy contentos de, primero, poder realizar fuera de lo que es Buenos Aires. Como ya lo he dicho varias veces, dar la posibilidad de que se realice un evento fuera de lo que es una capital, una gran capital, ya es un gran logro y un gran paso. Segundo, las condiciones estaban dadas en misiones, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la escuela de robótica. Nuestra primera visita para entender las condiciones de que Campus Party pueda ser realidad en misiones fue el soporte que tuvimos a través de la escuela de robótica. Y otra de las cosas que quiero destacar, que lo venimos diciendo también, es el contenido. El contenido nosotros tratamos de generar que haya condiciones a través de speaker y talentos local, de misiones, para poder expandir el conocimiento que hay en la provincia misma. Básicamente porque, en general, lo que sucedía antiguamente, es que los chicos querían emigrar e irse a otros países a buscar oportunidades de trabajo. Hoy, todo el trabajo que se está realizando, sobre todo en la provincia de Misiones, que lo hemos visto y es muy potente, le está dando las condiciones y las bases educativas a los chicos para que puedan desarrollarse desde su ciudad o desde su provincia. Así que, muy contentos. Y Luis, ¿qué nos puede contar un poco, adelantarnos, respecto a los expositores? ¿Qué temáticas van a tratar? ¿Algo sobresaliente que valga la pena resaltar? Bueno, sí, a ver, generalmente, digamos, las temáticas que tocamos son muy de mirada al futuro. Hay una conferencia de Paco Rajaeles, que es el fundador de Campus Party, que es español, que hace una charla muy explosiva, muy recomendable sobre el futuro del trabajo, los robots y cómo eso se relaciona con los humanos. Entonces, todo lo que es temáticas del futuro del trabajo son muy interesantes. Hay disertaciones muy relevantes de inteligencia artificial, también de robótica, apalancados en la gran especialización que hay en la provincia en cuanto a robótica. Y, por supuesto, todo lo que es la evolución del blockchain, que es un tópico que nos demandaban los campuceros en misiones, por lo cual hay muchos panelistas que están profundizando en lo que son iniciativas de tipo blockchain. Y, por otro lado, todo lo que es movilidad, hay unos módulos de contenido sobre movilidad, de coche compartido, coches eléctricos y la movilidad del futuro, que, bueno, les recomiendo mucho no perdérselo porque va a ser sumamente interesante. Y, por ahí, son temáticas con un cierto grado de enfoque social, ¿no? Por supuesto. A ver, en todos los casos, el enfoque es el nuevo modelo, lo que llamamos el nuevo modelo de economía digital, que va de la mano de los modelos de negocio o los modelos colaborativos. Digamos, ya se ha roto esa interacción que había entre usuario y marca, donde era más una transacción económica. Hoy lo que se buscan son experiencias más memorables. Y, para que eso suceda, tiene que tener un impacto social cualquiera de las iniciativas que vamos a ver y las que están lanzando los emprendedores hoy en Campus Party.